Hola, hiciste clic en Caldas Territorio de Oportunidades. Con Obras Visibles, Caldas le apunta a la transparencia en la ejecución de recursos públicos. La Gobernación de Caldas lanzó la estrategia Obras Visibles, una herramienta de control ciudadano que busca la conformación de veedurías para las obras de infraestructura y otras inversiones de la administración departamental en los municipios. Lo que estamos generando es ciudadanía a partir de las figuras que la Constitución contemplaba para eso, que son los personeros. Estamos capacitando a los personeros para que los caldeces hagan más visibles las obras y por eso se llama Obras Visibles. Con la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Corporación Cívica de Caldas y los personeros municipales, se firmó un pacto de compromiso para establecer las veedurías en el departamento. ¿Qué pena decirlo? Pero la comunidad desconoce qué es lo que tiene que hacer cuando se trata de control social. Y nosotros entonces como funcionarios públicos, en el caso del Contralor General de Caldas, en el caso mío como presidente de la Comisión Regional de Demoralización, tenemos que promover la construcción de las veedurías ciudadanas. La conformación de las veedurías ciudadanas está estipulada dentro del Plan de Desarrollo Caldas Territorio de Oportunidades. Y estos son otros temas de interés. Acá es informativo Caldas Territorio de Oportunidades. En la Asamblea Departamental se realizó el cierre de las sesiones extraordinarias, en las cuales se discutieron importantes proyectos para los caldenses. Entonces es un balance muy positivo para nosotros. Esperamos ya con estos recursos que se adicionan rápidamente incorporarlos al presupuesto, una vez sancionada la ordenanza y efectivamente empezar a hacer la inversión que tanto requieren los ciudadanos caldenses. En estas sesiones extraordinarias quedó pendiente un proyecto para autorizar vigencias futuras para los seguros, el cual será analizado en los consejos de gobierno en donde se determinará si exponerlo en las próximas sesiones ordinarias o hacer una reserva excepcional para que los bienes y activos de la gobernación estén cubiertos mientras se realiza la nueva licitación. Y esta es una excelente noticia para nuestro departamento, pues el 99% de la vereda Alcongal está libre de minas antipersonas. Con el propósito de socializar los alcances del desminado humanitario y la liberación de tierras en la vereda Alcongal del municipio de Samaná, en el marco de la implementación de políticas públicas para retornos, reubicaciones y restitución de tierras, la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona y la Defensoría del Pueblo convocaron a una reunión de carácter informativo en esta vereda del oriente caldense. Existe un 99% de certificación de desminado del Congal, de más de 5.568.000 metros cuadrados desminados, que es un tema que lo hicieron en tiempo récord, en seis meses. Y este fue nuestro informativo a un clic. Recuerde seguirnos atrás de nuestras redes sociales Facebook, Gobernación de Caldas, Twitter, arroba Gober Caldas e Instagram Gober Caldas. Territorio de Oportunidades